Días que Jesús salió a alguien que no se siente mucho. Él se lo produce por el Esposito. Si les dañan en este álbum su tiempo, entonces era para ser 17 años y le dieron eso. Jesús salió. El Esposito教ista dice que Jesús salió a alguien que se desce. No, es que Jesús salió de esto en un lugar y le dieron más que te ayudó a esto. Ichpote, tú dices que tú, tú dices que tú, tú dices que mi feliz es que Jesús salió a alguien que no se desce. Nosotros ya tenemos co四つ de vivienda y nos vamos a llamar a los ciudadanos. ¿Por qué te vayamos? Onos lo que nos vamos a llamar al ser el que nos vamos a llamar al ser el que está en las que nos vamos a llamar al ser. Vamos a llamarlo al ser el que nos vamos a llamar a los ciudadanos. NECATA JESÚS DIGUESI ZIPEBA HIWITA PODIGUESI PECAEBRAJUTE PEPEBI DIGUESIO MATHAIRU PEBIN PIN UBO PABI GENA BAPO NAKUETA PIA UBO PABI PETA YAPU KANAWICHI BAPOJONA ICHANAKUBEYA PONA AÑAGUI NEJA MATAKA BITSUJUBI JUHA UBO KWEINAWETA BAPOJONA KANAI HIWANA ITROBA PONA PIA PETA NAKUCHIWICHI HIWANA KWA PETA WUKANEHA TANCHI UBO KWEI ICHISA BAPOON BUSI YAWA KAIBE KOBESA IYA PON UBO PABI PEGINEN EKECHA KANAI HIWANA ITROBA PONA PIA PETA NAKUCHIWI HIWANA BAPOON BADICI BUSI KAIBE KOBESA IYA YAWA HOPA KATECHI EKECHA KANAI HIWANA ITROBA BADICI BARAPOON BUSI YAWA PABI WUE HOSI PON PABI PEGINEN MATAPAYA NAHEI TAXANTO ITROBIN MESTA INTE JABORA BADU CUI ITURA HINENCHI NAHEI POCHONE BAPOON TANCHI NANTIA NAHEI APORA BAPOON PAHA KOPINU PICHINA BUBE HOSI FA KHANYA CHEINATI BARAPO UBO PABI NAHEI BARAPOON BEHOSI ETA BEKANA ICHI SAANE PON MONE BAPO UBO PABI PIA PETA YAPUCHIWICHI MESTA PETA PATIPA KHAPEHUTEBINEKA PON MONE PIA PETA YAPUCHIWICHI JAW BARAPO UBO PABI ICHAMONE HUYA PECATI NEHATI TANCHI BARAPOON NAMCHI BARAPO UBO PABI PAHUMETANYUN BAJUA JESUS BARAPO UBO TANCHI YAWHEYE INKANE PAHUMETAMA POCHONE NAKON PEHUMEDIGUESI SAANE YABRA KAUNUTA PEBIWU PON MONE IBO BON PEAKABIWI BARAPO PEBIWI JUBA PO IBO TO TABUCA BOCA ITESA NAKON MISTA PETA BARAPO IBO TO POCHONE ICHAWIO JOPEGA PEPUDUJIS SANAYA MATAITONO POCHONE BARAPO IBO TO ICHAWIO MATATZUN JOPEGATI PEBENO SANAYA JEI SACEROTEMONE PIA PENTECAPONAWI IRI POMONE PEKUIDUWI JUNTUKURU TEIKATZI JESUS POCHURYABUTANE HUYA YABRA PEBATZI ICHITA HOPA EJNAYO POCHURHIWI KUNUWATZI DAJOTA ITROBA ICHAMONE JUYA JESUS PETARATANEJA SANCHI YAO NARABIA PEKUIJUME YOPICHINEJA SANCHI JUAPIA CAPONAZI ZANE PONZA PO NAKWA EWATZIN ME CUANDO ME FERUJIMO BARAPO PAYA BUSTA A CASI PAGAMI YAHO BARO BETA CUIDUAMI NYCOM MutE POCOYANE PE KHANAPANAJGUNTE KOYANE BARO HAGANCHI PARA TIJIS KASIMINCHI PON ROMANO MONE TROBIA PEWATINCHI ICHAJOPASIPE Y CATENEMO YO PAINTES HAWENA PARA TIJOS TATATI JINTAM PEJUMO PEREY YAHO NO JINTAM GUNGUINE CUARAES ¡Apróximos días! icha pibín pío quentú tupa, ya ho po ho enayó pace, cuya pín vea pentapín cosegur y pichina jua pentapín pecuta para que nega sane pehuy heimoy se. Parigi mata ir kaya peguches higwi nabari jinón pa siete pollo bé, matapín hita yaka, va pum pío cuento na chuba, pehuy ho po ho enayó. Pon cotocaya cuya pentapín cosegur y pita, va pum ir kuentú tupa, ir ho po ho enayó Y ya está, ya está, ya está, ya está 3. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 11. 10. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 17. 15. Si me encanta, ¿me gusta? Y yo, ¿que no quiero estar aquí? ¡Soy un pequeño kilo de la Hala! ¡No! 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 David Pia Pea Momohu Susato y Wana Pintazi, David, Hey, PON TAN NECA NAMATA GYNNEIN BARAICI PON MESÍAS HECHICI, TAKOCHUERENNEKARE BELLA AGU POJONE NECA AYCHEFETABI Hiwi, PIA PECA NAMATA GYNNEINCHI TATI KAIHANANICHI, Hey, David. ICH David MESÍAS JABARE, Hey, MESÍAS TAN NECA NAMATA GYNNEIN, Hey, ETA CUAMESA TIPE HÁ MESÍAS APRADA David PIA Pea Momohu Susato y Wana Pintazi, Dote hiwi pekudubiwe, pojodichipu kha penam kha tabiwa api pia. Ejichipu kha e neiba, ichakoto pomone pe ainyakui hiwi, pojone pejawan tii nagatuteiba. Pohaxi pekwenta gwerpea ojiji piise uriji, kweranta enati piyabon. Namata hopa kwinaya nahumia kopa beibio, pojone tipa beiba na kom. Bara pomone bichokono peraha jubebinji. Medina komarek.